Como dicen los espectáculos, tengo el gusto de presentar ahora a Enrique Martino. Enrique Martino estudió, se licenció, hizo el máster en Antropología en la London School of Economics y luego ha estado investigando en Antropología en el departamento, en la Humboldt, no sé qué departamento. Para mí, una de las mayores satisfacciones del equipo este de investigación que llevamos funcionando desde el año 2013 es la presentación de tres tesis doctorales este año. Enrique Martino se acaba de doctorar en Antropología en la Humboldt de Berlín con una tesis de extraordinaria consistencia etnográfica y de fundamentación empírica sobre todo el problema de la contratación de braceros destinados a Fernando Pau en toda el área del Golfo de Guinea. Este año mismo, hace poco, en el número extraordinario de Endox, ha dedicado a nuevas investigaciones sobre y desde Guinea Ecuatorial, presenta un artículo que dice que va a pulir para una próxima publicación en el que, además de esa fundamentación empírica de la tesis, eleva el vuelo teórico para reflexionar y poner en cuestión uno de los dogmas habituales de las transformaciones económicas producidas en los sistemas coloniales, según la cual, allí donde penetra el sistema, el modo de producción capitalista, produce una dominación de relaciones subalternas a los modos de producción pretéritos anteriores, se califican como se califiquen de modo de producción doméstico, según Wolf, o segmentario, etc., mostrando en qué medida la utilización por parte de los braceros FAN, de los adelantos crediticios que se les daban por los trabajos en Fernando Pau, para destinarlos a introducir ese dinero en el circuito matrimonial, en el pago del ENSOA, acaba destejiendo las relaciones de producción que se producen capitalistas para reincorporarlas al tejido social y no solo económico previo de la sociedad precolonial. Es decir, lo plantea no del todo como tesis, más bien como hipótesis, pero, en cualquier caso, me parece uno de los desafíos teóricos más interesantes lanzados sobre la teoría antropológica desde una investigación basada en material empírico sobre Guinea. Es decir, Martino, lo que yo antes solicitaba y Enrique Oquembe se consideraba eximido de hacer, lo está haciendo en las propias publicaciones. Yo creo que hubo un gran aprovechamiento por parte de todos. Antes, también, cuando decía la necesidad de que discutamos esas cuestiones, estaba pensando también en lo de Oquembe. Creo que todos esos problemas son problemas que exigen ya que elevemos el plano de la discusión, digamos, de la descripción empírica al planteamiento de problemas teóricos. Por otra parte, para mí, Enrique Martino es un ejemplo no solo en la consistencia de sus investigaciones teóricas. Bueno, añadir que, le decía, la tesis de Martino, la tesis de Alvar presentada este año y la tesis de Alvar, que la presentará dentro de poco, son tres tesis doctorales que garantizan la continuidad de las investigaciones sobre Guinea Ecuatorial con un nivel teórico notablemente superior al que ha caracterizado a los estudios sobre Guinea Ecuatorial hasta el momento y que son una fuente de optimismo, digamos, para quienes llevamos algunos años dedicándonos a ello. Enrique Martino, además, enseguida, como me ha dicho que no va a consumir la hora entera en hacer eso, me permito hablar un poco más sobre esto. Aparte de eso, Enrique Martino ha producido una innovación que a mí me pareció absolutamente digna de aplauso a la hora de hacer las investigaciones sobre su tesis, que es poner un archivo abierto en Internet en donde iba colgando todos los documentos que le servían de base para su investigación, de tal forma que evitaba a futuros investigadores el tener que ir al lugar de donde salían esos documentos, documentos sean bibliografías, documentos de archivo, etcétera, etcétera, en un magnífico archivo en la red, que es fuentes abiertas sobre Guinea Ecuatorial, que paradójicamente le ha supuesto problemas con la academia. Algún día, junto a otros, porque yo esto es una cosa que estoy dispuesto a recopilar algún día, los problemas que los directores de tesis, los tribunales de tesis y las instituciones académicas han puesto de diferente tipo a diferentes doctorandos y, desgraciadamente, algunos de ellos en relación con Guinea Ecuatorial, desde acoso sexual a la doctoranda hasta diferentes problemas que han incitado a algunas, en concreto a una notable arqueóloga, a abandonar la arqueología por problemas de autoridad, etcétera, etcétera. Mal entendida. En el caso de Enrique Martino, su paso, su logro del doctorado ha tenido que solventar uno de los casos, para mí, más fragrantes de impedimento por parte de la Academia de la Investigación y de revelación de hasta qué punto algunas instituciones universitarias están concebidas y funcionan como clínicas castradoras de la curiosidad y de la inteligencia y de obtención de una sumisión extraña. Tanto como para esa magnífica idea que es poner a disposición de todo el mundo esos documentos, forzarle o presionarle para que la cierre, es decir, en una extraña defensa de ese absurdo, que es de la propiedad privada de las ideas, de la propiedad intelectual, y que se prolonga posteriormente en la defensa de la tesis en una exigencia de firmas de los documentos, de las informaciones que dan los informantes en Guinea y firmas por parte de una institución académica guineana que es directamente atentatoria a los derechos humanos de los informantes guineanos. Es decir, por parte de alguien que tenga un mediano conocimiento de África y de Guinea Ecuatorial, exigirle a alguien que presente un documento firmado por parte de sus informantes ante un tribunal con el riesgo consiguiente de que la ruptura del anonimato y sobre todo la presentación de esas informaciones ante una institución guineana pueda acarrearle consecuencias negativas a la fuente de información, es una conducta que me parece, además de insensata y atentatoria a la investigación, gravemente inmoral. Por eso no me privo de, puesto que esto está grabado y de alguna manera en algún momento será testimonio de quienes contribuyeron y quienes no a la investigación sobre Guinea Ecuatorial, de decir el nombre de este profesor alemán, ¿cómo es? ¿Qué es? Bien, dicho esto, les dejo con Enrique Martino. Muchas gracias, muchas gracias por estar aquí. Yo quería presentar algo más sintético, overview, una cosa que me gustaría haber incluido en una tesis, en la introducción, pero al final como era trabajo también manual y artesano, al final tuve que ocuparme con acabar de escribir, entonces porque tenía planteado en la introducción hacer un diagrama demográfico de las transformaciones, de los flujos y las migraciones a Bioco durante toda su historia, la verdad, o los últimos dos siglos. Entonces me propuse hacer este diagrama para también subrayar los argumentos que hacía mi tesis, la importancia de la mano de obra extranjera y de dónde venían y de cómo venían, que eso es lo que es mi tesis. Porque también mi impresión es que falta una imagen clara de la composición de la isla, pero mi intención no es hacer un atlas de un censo, que era algo muy popular que se hacía en el siglo XIX cuando empezaron los censos, también a visualizar estas estadísticas en formas así medio artísticas. Pero sí, me tomo como punto de partida este diagrama y el diagrama que tengo intención hacer es también una oportunidad para reflexionar sobre las categorías del censo, que no solo empezaría mi diagrama cuestionando categorías fijas, que este es un mapa demográfico de Estados Unidos, que también la palabra que pone, que es el stock, que también es una terminología muy problemática de estirpe. Entonces me pregunto cómo se puede hacer un diagrama también más crítico, que refleje un poco más las franjas y los cruces, no solo las categorías, que se crearon con el censo, porque también si nos empezamos a criticar ideas de origen o de categoría étnica o lo que sea, también se tiene que plantear la crítica de la imagen de un individuo, porque el censo en teoría es la historia de un individuo entero, pero en el archivo colonial lo que ves cuando vas al archivo es que no se puede recrear, ni se puede asumir esta historia no solo de homogeneidad y esencia de un grupo étnico, sino también del individuo, porque en el archivo el individuo aparece como una composición también del papeleo y de ascripciones que quitan un poco la complejidad histórica de las reconfiguraciones, de los matrimonios, de las fusiones y fisiones. Entonces, porque lo peculiar de Bioco, de Fernando Poe, es que de verdad a partir del siglo XX, bueno, al final del siglo XX, del XIX es presidio, hay un control, es más una isla cárcel, pero en el siglo XX lo que se vuelve es colonia abierta, no hay fronteras, cualquier persona puede llegar sin papeles y ahí te emiten papeles para registrarte, para darte contratos, etc. La cuestión es, si vas, cómo te prevén la salida, pero de entrada podría entrar cualquier persona de cualquier lado. Bueno, hasta un cierto punto, por ejemplo, para los europeos, lo que decía Okenbe, en el XXVI también hay leyes de restringir europeos pobres, por eso esta imagen que decías que el europeo siempre está acomodado y asentado, es porque solo dejaban emigrar europeos ricos, no ricos, pero ya con contratos y fianzas y esto, pero no en cambio con diferentes grupos inmigrantes de África Occidental. Entonces, porque el problema del archivo no es la frontera, porque aunque tenga la frontera abierta, por ejemplo, en Río Muni también la frontera de Camerún está abierta, hoy en día en la carretera de Bebín también hay caminos a Camerún, la cuestión es cuando entras, luego qué sistemas de control y registro hay para documentarte, para contarte como inmigrante o presente o no, entonces toda esta historia de este papeleo que empiezan a categorizar a la gente y a escribir orígenes surge, que es también un fenómeno bastante tardío, en los años 30, todo este papeleo, y a base de eso se hacen también los censos. Pero el censo no es una presencia muy, muy, como se dice, fiable en el archivo colonial, porque mucha de la documentación, por ejemplo, lo que era la movilización de trabajo, hay contratos, claro, pero los contratos, la verdad, a los que empleaban braceros de inmigrantes no les interesaba quién era su persona, el archivo no está organizado para localizar a alguien durante toda su vida, el bracero no había registro en la delegación de trabajo ni en la policía, estaba abajo quién era su máster, su jefe, entonces hay una cierta posibilidad de también esquivar al archivo, porque, y esto surge mucho en lo que es la historia del día a día, que diferentes personas, creo que cada persona tenía tres diferentes identidades de papeles, unos comprados, otros duplicados, otros falsificados, entonces toda esa historia no aparece en el censo, pero es lo que, si hago un diagrama, tendré en cuenta estas franjas. Por ejemplo, también en el caso de la prestación, bueno, este es el mapa de Bioco, que esto es un mapa de la vegetación, pero también esta idea de las categorías que se entrelazan y no son fijas ni consistentes. Y el punto que había dicho, que Bioco no es una isla aislada, está al lado de la costa de Camerún, esto es Limbe, el reino de Bimbia, o lo que los ingleses llamaron Victoria, y Calabara está un poco más allá, pero también se ve el pico. Entonces, situar Fernando Poe en esta historia regional es lo que me interesaría subrayar con este diagrama, porque esta ausencia de la individualización en el archivo también se nota en diferentes formas, en el contrato, en el registro, pero también la prestación personal o en el trabajo penal, que era muy presente en la colonia. Por ejemplo, este es uno de la cámara que cuenta que cuando se exige la prestación personal, que era un tipo de impuesto saldar por tu persona, por tu trabajo, en vez de pagar un impuesto monetario, pagas con tu trabajo, el Corvée, dice que la prestación personal se ha llevado desordenadamente y solo se les ha exigido a algunos, tal vez demasiado, pues siempre han sido los mismos infelices los que hemos visto trabajar por falta de un registro civil. Entonces, no es que la estructura del conocimiento colonial no se subdividía en individuos, eran tributos colectivos. Entonces, también refleja, la ausencia del censo también refleja esta... Entonces, el diagrama, para empezar de demográfico, esta es una modificación de un diagrama que hizo González Sanz para su tesis, que, como se dice, en plot, pinta la composición de bubis y no bubis. Y, más o menos, he añadido datos complementarios, pero se ve la misma... Primero, la implosión, el desplomo de la población bubis, una catástrofe demográfica, y cuando van expandiendo las fincas, las plantaciones, pues la subida de no bubis. Pero lo que interesaría era subdividir esta categoría de extranjero porque también es muy flexible, porque también hay procesos de incorporación por lazos matrimoniales o también los nigerianos mismos, porque se usa mucho la categoría de nigeriano, pero había, por lo menos en los 50 o antes, también cada año se nacionalizaban 300 o 400 personas de Nigeria. Entonces, ¿cómo cambian estas categorías? Porque la categoría de inmigrante también se ha tenido como un poco dividida de lo que es la sociedad de Bioco. Entonces, para hacer estas subdivisiones y complicarlas, pero también la importancia de ver, quizás, en este diagrama, lo que no hemos visto todavía, unos hotspots de poblaciones pequeñas, pero importantes intermediarias, que, por ejemplo, lo de la llegada de los cubanos que ha mirado Benita, que si ves, que si se duplica la población de Santa Isabel, pues se puede visualizar la importancia de la presencia cubana en Bioco, pero también, como mencionó Benita, había filipinos, y se ha escrito muy poco, y también había chinos, culis, había 300 en los 890, que son más que había españoles. Entonces, como para que aparezcan una visibilidad de ciertos grupos, no necesariamente marginales, pero pequeños, y en otra constelación que el colonizador y el colonizado. Y también planteando la subdivisión de la población colona, porque si ves cuando llegan más colonos, en qué función habría que subdividirlos. Si llegan como funcionarios, pues se nota la burocratación o la militarización de la colonia a partir de principios del siglo XX, o esto, la expulsión de blancos, que son vagos y maleantes, que también se les expulsaba a España de vuelta. Y también una presencia que es muy curiosa es de los portugueses de Saltomé, que al final de los años 20, cuando hay crisis económica en Saltomé, muchos se van a Bioco, donde están creciendo las fincas, y son portugueses, pero son también criollos de Saltomé de varias generaciones y muchos mestizos. Y ellos son lo que es el rango de los capataces en las fincas coloniales, y fernandinas también. Se ganan como 500.000. Entonces, esta clase es clave para el mantenimiento de la economía colonial. Y otras subdivisiones que todavía se verían en el diagrama, si se divide la categoría de nigeriano, es la del hausa, que se habla mucho, pero la presencia es de verdad indispensable para todo lo que era el comercio y el establecimiento de las redes de comercio de Bioco en el Golfo de Guinea. Porque los hausa musulmanes del norte de Nigeria llegaron con los alemanes en la Primera Guerra Mundial como vendedores de caballos a los alemanes. Y a partir de entonces, bueno, los alemanes crearon el campo Yaounde, que es el barrio de Santa Isabel, el barrio africano, que los hausa lo llamaron barrio hausa. Pero, entonces, el campo Yaounde, cuando llegan los alemanes, vienen hausas, pero también yaundes, que yaunde es como una categoría étnica de Camerún que es fan, pero en Camerún se dice beti, un grupo de beti, pero lingüísticamente es fan. Y en esta Primera Guerra Mundial llegan 16.000 yaundes, que es el 50% de la población. Y esto cambia completamente la dinámica, la economía, la superficie urbana, la mano de obra. Y esto se ha estudiado muy poco, porque se ha resaltado mucho el caso de los liberianos, que llegaban en un tratado formalizado con el Estado de Liberia a partir de la Primera Guerra Mundial, pero no eran tantos. A ver, esto era el... Sí, que el diagrama lo tenía pendiente, usar también datos que se han ido recogiendo, pero de una forma no muy visual. Y las dos principales tesis, que son los mejores fondos de datos, son una tesis de Armin Coble y de Valentino Yono, de los 70, de los 80. Pero un diagrama sí es como un sueño de un matemático, pero se necesita más una visualización para ver qué transformaciones y qué rupturas había. Y esto es lo que dice... Esto es un mapa de cacao y del café, pero también algo similar con la población. Siento que esta presencia de los liberianos se ha destacado por el trabajo fundamental de Ibrahim Sundiata, pero que sí, que llegaron 7.000 liberianos mediante el tratado y otros 3.000 en otro arreglo privado al final de los 20. Y, por ejemplo, al mismo tiempo, en los años 20, había más fan que liberianos, pero ese aspecto de la historia de la migración hacia Bioco no se ha visibilizado. Pero los censos cuentan otra cosa. Por eso también me interesó el censo que te puede revelar también una información escondida, no solo como aparato de episteme colonial para esencializar y dividir, sino... Porque el censo tampoco lo tiene claro. Por ejemplo, en los censos... Bueno, hay censos en teoría cada 10 años, pero hay en el siglo XIX hay algunos que cuentan sobre la ciudad, usan diferentes categorías, todavía no tienen decidido los clareteanos al final de la siglo XIX también hacen sus estimaciones y en el 1912 también revela que hay más... Hay la mayoría de poblaciones no solo inmigrantes, sino también del río Muni. Y en el censo del 32... A ver... A ver... ¿Cuáles son los...? Sí, en el censo del 32 pone que hay 15.000 FANG en Bioco en comparación con 8.000 Bubis y Fernandinos. Y en el 32 también hay esta incertidumbre de la categoría porque es FANG, porque también se dice que hay 12.000 FANG y luego en el siguiente censo en el 36 se dice que hay 4.000 camerunenses que eran ya hunde, pero entonces aquí también se crean un poco las divisiones entre lo que era por nacionalidad, que también esto es la creación colonial, pero no... que no nos... Lo que es importante recordar es subrayar estas transformaciones y... y presentes, que ha sido bastante más difícil intentar hacer algo así para... a ver... para... para Río Muni porque los tensos de Río Muni no... son más estimaciones, pero también hay que tener en cuenta que la población de Río Muni está en... 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 en movilidad, como decía Enrico Kembe, y también este sentido de crisis que estabas subrayando como una nueva generación de más jóvenes sientan un... un... un conflicto con lo que era lo... lo tradicional a partir de los años 20-30 que es cuando empiezan a ir a Bioco es también por la crisis demográfica esto también en Nerín pero en otra historiografía de África Central se ve que el impacto colonial era impacto destructivo demográficamente un tercio de la población Fang se murió en una década por diferentes enfermedades y hambrunas causadas por políticas coloniales desarmamientos también entregas de armas todo ese proceso entonces también demográficamente es... 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 es algo que puede conceptualizar también estas contradicciones que decía O'Kembe pero entonces esta... por un lado es esta historia de... de gente que a lo largo del tiempo es categorizada como Fang de Río Muni en... en Bioco que eran la mayoría hasta más o menos el 35 o 36 donde empiezan a... a venir la... la principal mano de obra de otros sitios como dice esto explica un policía nigeriano que está investigando en Fernando Po por qué hay tanto nigeriano ahí entonces dice que los... los Bata Boys Boys Speechy para Bracero o subordinado que ya no vienen porque se niegan y ahora han seducido a los comerciantes nigerianos especialmente los calabares a empezar a reclutar a Boys para la isla y esta transformación se... surge en los años 30 en relación con la crisis económica mundial en Nigeria que tuvo mucho impacto de empobrecimiento de la población que se era campesina basada en la producción de aceite de palma y palmiste y... pero lo que es interesante también ver el detalle que el censo también lo recoge es que los nigerianos no llegan como braceros nadie quiere ser bracero en Bioco lo que quieren ser es comerciantes y la mayoría de las nigerianas de los nigerianos 30 son comerciantes solo una ley una serie de leyes que restrige la economía informal o actividades autónomas y fuerza más o menos a que llegue a contratarse efectúa esta transformación de emigrante móvil a bracero y también y esta transformación ya en los principios de los años 30 este es un jefe de policía que ya cuenta que sabes que cada mes vienen cientos de personas y se encuentran domiciliados en la isla unos 2.500 ya hundes un número infinitamente mayor de Hausa Lagos de origen inglés y otros números bastante considerables de naturales de Calabar por Harcourt Victoria Duala Cribi Tico en Camerún también Sierra Leona Monrovia Acra Opovo en Gana entonces y lo que sucede es que el número de extranjeros domiciliados en esta isla es mucho mayor que el de los naturales de ella y esta transformación no se recoge estatísticamente porque no saben contar a la gente cuando llegas te dan no te dan papel de identidad ni te incorporan un registro te dan quizás una licencia o tú te compras una licencia para no ser parado por la policía entonces no hay esta recolección centralizada de registro entonces no hay base para cantificar y el régimen colonial está muy despistado lo que hacen los republicanos es abrir las puertas y experimentar con el papeleo entonces ellos importan varios como se dice varios modelos plantillas muestras para cómo registrar entonces esta historia de papeleo también me interesaría seguir porque no solo se ve como el comienzo de la esencialización tú solo puedes tener una categoría o un origen sino también que la que esta muestra que se intenta imponer es muy fácil de complicar y de desenredar otra vez porque eran papelitos que ponía tu nombre y era fácil de entonces que nunca se sabe cuánta gente había pero se sabe entonces este sentido también de circulación e incertidumbre hay que tener en consciencia porque no no se puede decir que había tantos y tantos entonces esto porque ni los ni los españoles a ver si ni los españoles sabían porque esto es una carta del gobernador 76 que dice que es que no la tengo no la había transcrito pero es de lo he recopilado en esto que dice que que hoy he recibido la visita de una abogada inglés Mr. Rhodes oriundo de Fernando Poe y actualmente en ejercicio en Lagos conocedor por tanto de todo lo que es la región culto hizo la carrera en Londres y me asegura que todos son calavares los que los que vienen a la colonia entonces que los que la administración colonial tampoco no 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 era un aparato epistémico tan tan eficiente lo que se contentaban es que llegaba la gente pero entonces esos mecanismos de llegada es lo que me interesaba a mí hacer en mi tesis pero ahora me interesa también ver cómo crea esa ausencia de conocimiento porque el estado colonial no se fundó en una visión panóptica de intentar localizar individuar a gente todo el tiempo para poder localizarle asignarles identidad inscribirles en registros sino más o menos era una distribución heterogénea de papel para poder parar a gente en la calle que lo mismo que hay en Guinea hoy en cada final de los distritos o en fuerzas de ciudades bloqueos de militares también eso era como se organizaba la infraestructura de la vigilancia en la colonia entonces esta interacción con el estado era eso no estaba basada en un régimen de archivos sino más un régimen de un papeleo para intentar controlar algo que no sabías cómo estaba pasando e inmediatamente la vuelca hacia la violencia porque si no tenías el papel pues a la cárcel o pues un soborno entonces como estos hábitos también se ven en la creación del archivo o del no archivo entonces porque intentan difundir este papeleo para restringir la actividad de los comerciantes y las economías informales urbanas pero también semi-urbanas porque todos los ingenieros más o menos también provenían y suministraban las necesidades de los braceros todo lo que era no solo comida bebida diferentes actividades vicios etcétera era un mercado informal los braceros se gastaban su dinero braceros fan pero entonces toda esta comunidad de comerciantes y proveedores de servicios informales se intenta regular con este papeleo y más o menos es efectivo porque empiezan a echar a gente entonces de los 10.000 de los 10.000 comerciantes ingenieros que hay en Bioco cuando estalla la guerra civil española pues expulsan a la mayoría y quedan más o menos 2.000 o 3.000 bien registrados con licencias etcétera pero luego empieza toda la vez el otro juego de si no quieres ser bracero pues necesitas un papeleo para establecerte como comerciante y un mercado informal de papeleo entonces pero por el otro lado la llegada de los braceros cuando de verdad entra el régimen franquista lo que ocurre es la transformación la dependencia total a a a braceros de Nigeria mediante estos comerciantes nigerianos que ya se habían establecido y conocían tenían conexiones en la isla pero tampoco llegan con con registros porque llegan en cayuco y no no necesitabas papel te inscribían en la en la policía y luego te daban el contrato y esto no se no se recoge en los anuales estadísticos ni en los censos porque también no lo tenía muy claro aunque por ejemplo el que era el delegado de trabajo que también era antes delegado de estadística o escribían en el departamento de estadística él hacía todos los anuales estadísticos el señor John Park y él también se pone a escribir de la de la llegada esta de nigerianos en cayucos en el 41 que dice que llegan de calabar que pueden navegar por alta mar cada embarcación es un un almacén en el que viajan una cincuentena de personas su vientre lo llevan en repreto de sacos los cayucos de comida del país de ñames de barriles y de braceros los pasajeros son los braceros cuando el ritmo de su llegada se paraliza toda la actividad económica se aletarga y contrariamente su aceleración intensifica las actividades el día que entra a escuadra a vela y remo la arena queda oculta por los oscuros cascos la carga y los braceros y eso sucede que muchos días pues en un año en 1941 entraron y salieron 2.300 cayucos y con ellos entre remeros y pasajeros más de 27.000 personas que esto era más que el doble de la población de Bioco entonces esta circulación constante no está recopilada en censos ni en papeleo aunque se puede más o menos reconstruir por la productividad del cacao cuánta gente había pero entonces que también la autoridad como se dice prescinde o tampoco que intenta imponer un sistema muy sistemático de inmigración de papeleo entonces para enseñar la imagen arriba a la izquierda esto es el Black Beach y la cala donde llegaban y luego al final de los 40 ya licenciaban a todos los contrabandistas y traficantes para aterrizar en el puerto principal pero también entonces está por lo que parece el diagrama se tiene que basar en evidencia también anecdótica o como no es no es clara hay que hay que usar diferentes fuentes entonces como conclusión porque hacer un diagrama así me interesaría conectar por ejemplo la historia de los años 30 con también el siglo XIX por ejemplo la gran presencia de nigerianos que eran no los comerciantes pero los los braceros eran Ivos que es un poco la región colindante a la costa de Calabar y en el siglo XIX de los fernandinos que llegaron la mayoría también eran Ivos en los 840 que hay un censo de 840 entonces como una una idea de de discontinuidades pero también unas evocaciones que que intentan sobrepasar esta idea del nigeriano inmigrante ajeno y lo que eran los oriundos de la isla pero por ejemplo porque también el vocabulario a finales del siglo XIX los coloniales usan crumanes para designar braceros o mano de obra inmigrante extranjera pero la la realidad es que no eran crumanes en el 860 si eran crumanes porque crumanes que es un pueblo de Liberia costero muy atento a lo que es el mercado laboral y muy presente también en relaciones de contrato eran los únicos que se contrataban pero a lo largo del tiempo vienen de otros sitios de Lagos y de Sierra Leone en los 890 era la mayoría no crumanes aunque en la legislación colonial dicen que son crumanes entonces la categoría también que aparece en el archivo hay que reflejarla con las realidades y de verdad donde probaban la gente porque hasta cuando se decía que eran de Liberia se asumía que eran crumanes pero no eran crumanes eran de otros sitios de Liberia porque los crumanes iban a otros sitios pero ya no había oco tenía mala fama entonces entonces no solo dividir las categorías o subdividirlas subdividirlas pero no acabar en un individuo con esencia sino en lo problemático lo que es la categorización porque y también subrayar la diversidad de la presencia inmigrante no solo eran braceros nigeranos todo el campo ya hunde que es esto bueno el campo ya hunde y el barrio Jausa que se desplazó con la construcción de Los Ángeles pero luego que es la mayoría de la población de la ciudad que era también inmigrante estas diversidades de experiencias inmigrantes que formaban el 80% de la población de la isla entera y no y no hacer esta división tampoco porque era subrayar la importancia pero también pintar que las experiencias son compartidas por ejemplo si en este diagrama uno pone quizás categoría de bracero ves que todos los nigeros no son braceros pero también que muchos bubis también eran braceros por reclutamientos forzosos por diferentes circunstancias entonces también experiencias compartidas entre diferentes pueblos en Bioco y no y también al mismo tiempo la creación de las élites que tampoco eran mayormente colonas en muchos puntos de su historia sino había una movilidad también por ejemplo la categoría de Fernandino es muy abierta como la de Benacero porque no solo hay un núcleo criollo de Sierra León sino a lo largo que también de los 870 80 vienen migrantes de Ghana de Nigeria o de Dajomei también se quedan a convertirse en finqueros en finqueros en terratenientes y de repente son fernandinos pero también para reflejar esta presencia heterogénea del Golfo de Guinea y como la transformación económica también se crea no es una esencia cultural son relaciones económicas que algunos volvían otros se quedaban otros entonces esta esta importancia no solo de ver categorías étnicas sino también económicas porque las que cruzan las fronteras también de de las divisiones que hace el censo sí creo que con eso quería quería acabar y sí acabo bien sí antes de empezar el coloquio decirles que mañana viernes a las estaba anunciado a las 6 de la tarde José María Ridao con una intervención sobre las relaciones entre España y Guinea pero no finalmente él está trabajando de cónsul en París ahora y tiene una serie de problemas y no puede venir y por lo tanto no dará la conferencia pero hemos tenido la suerte de que Gonzalo Sanz nos honrara con su presencia a lo largo de todo este seminario como participante y al ver que estaba aquí pues yo le he pedido si podía dar una conferencia mañana a las 6 y amablemente ha accedido a hacerlo de tal forma que mañana a las 6 Gonzalo Sanz Casas que como ha dicho Enrique Martino fue el primero en estudiar estos problemas en España nos dará una conferencia sobre política capital y trabajo en la agricultura del cacao en Fernando Po entre 1880 y 1930 y ahora pidan pidan manos Enrique Berlasia Alba Marcelino Susana ¿Tienes un... No Bueno, pues por ese orden nos pasáis Ok Muchas gracias Enrique muy interesante como siempre y sobre todo no sé casi más interesante la cantidad de posibilidades que ofrece el tema sobre el que nos has hablado creo que hay múltiples posibilidades para estudiar y yo creo que es una de las cosas que más me ha entusiasmado de tu presentación varias cosas intentaré ser breve una es la catástrofe demográfica tanto en la isla como en el continente la catástrofe demográfica de Bubis y Fang he encontrado referencias a esto lo que siempre me he preguntado hasta qué punto son exactas hasta qué punto son exageraciones vemos como que este tipo de catástrofe demográfica hay referencias a ella en otras partes en otras colonias y parece casi como un leitmotiv no sé si tienes alguna información que te permita decir algo sobre esto otra cosa lo de la parece que hay una desprotección también se ve aquí por lo que dices esa desprotección del extranjero y una de las cosas que me llama la atención es es decir sí hay una hay una explotación hay unos abusos pero creo que hay una jerarquía es decir el que el que es Bubi o el que es Fang o el que es Conbe el que puede digamos tener lazos con la con la colonia en cierto sentido está mejor protegido que que estos estos braceros que vienen de fuera o no braceros comerciantes y todo esto lo cual por cierto no es muy diferente todavía de lo que vemos ahora con la población africana en Guinea Ecuatorial pero en el caso de los yaundes una de las cosas que por ejemplo me llama la atención corréjeme si me equivoco pero me da a entender que estos yaundes siguen manteniendo una especie de identidad como extranjeros mientras que sabemos que en el continente hay gente que ha cruzado se ha sentado ha cruzado desde la frontera del otro lado de la frontera de Camerún o de Gabón y han conseguido enraizarse no sé qué fenómeno se da en la isla para que por así decirlo los yaundes no puedan naturalizarse mientras que en el continente estos fan también que vienen de fuera de las fronteras de Río Muni si consiguen naturalizarse y la tercera y última no sé si pregunta si es una pregunta primero la observación si parece que en esta época una de las cuestiones que más me llama la atención es la importancia de la mano de obra es un periodo de expansión territorial pero también económica y parece que hay una especie de competencia por la mano de obra me ha recordado una de las cosas lo he asociado a Estados Unidos y su expansión no colonial pero sí entre comillas imperialista y como una de las cosas que hacen más es la recluta de mano de obra en el tema del Caribe y la construcción del canal de Panamá por ejemplo los trabajadores nigerianos los jamaicanos que van y crumanes también sí y crumanes también pero fíjate eso no lo sabía pero que van a Panamá entonces hay una competencia por así decirlo entre entre potencias imperialistas o coloniales por por esta mano de obra Sudáfrica es otro ejemplo muy claro y me pregunto por qué unos tienen más éxito que otros pero sobre todo me llama la atención que los ingleses están permitiendo que mano de obra potencial salga de Nigeria igual que en Jamaica por ejemplo están permitiendo que salga esa mano de obra y en el caso de Nigeria cuáles son las razones por las que favorecen o les interesan la salida de esta mano de obra gracias otras preguntas la cuestión de la implosión demográfica creo que en el caso de la isla se puede hacer el argumento bastante claro y visualizarlo el diagrama de Gonzalo Sanz y varios datos que también recoge García Cantús de no sé 20 o 30 mil bubis en 850 hasta 5000 en el 1908 o 10 y en el caso del continente especialmente no solo la población fan no pero pero hasta 1850 como de creíble es esa información es yo creo que un poco a lo que me refiero lo sabrá Juan no está por ejemplo claro el dato de 30 mil bubis está tomado del diario de Clark es el primero que da una estimación demográfica pero es curioso el diario de Clark él mismo explica cómo a partir de los poblados que ha visitado cómo obtiene el dato total es decir no es un censo hecho visitando todos los poblados sino estableciendo una media de habitantes por poblado y que bueno el procedimiento es bastante problemático y como tal por ejemplo se lo critica Martín del Molino cuando da un dato demográfico pero lo más curioso es que Clark da esos datos en el diario que no se publica pero Clark sí publica una introduction to the Fernandini Antón en donde en el prólogo da como dato demográfico 20 mil o sea que él mismo y la introducción está publicada como 10 años después de los diarios o sea que él al final lo que no se sabemos es por qué procedimiento se decantó por hacer esa estimación pero las estimaciones por ejemplo Tesman cuando Tesman da un dato de 8 mil bubis en el en el 17 que es cuando estuvo él y cuando trata las estimaciones demográficas anteriores o sea las desestima la fiabilidad totalmente yo creo que el primer dato demográfico relativamente fiable que tenemos sobre la población bubí es el censo que hacen los claretianos el padre Memi y el padre Salas en el año 1900 y dan 12 mil y pico no 12 mil que está publicado en la en tardíamente lo publicó la línea española o sea que los datos antiguos a 1900 y en el por qué el castro de continente porque las alemanes hacían censos perfectamente calculados y desde a finales del siglo XIX lo que es el discurso en el Camerún y Gabón alemán francés es que nos desaparece la población nos necesitamos como obreros pero nos están desapareciendo y también el discurso local como lo que dice Fernández que es un sentido de ser extinguido que recoge este sentimiento que los blancos han venido a acabar con nosotros a exterminarlos aunque es un proceso así difuso porque involucraba también diferentes enfermedades o por ejemplo la sífilis que para las capacidades reproductivas y esto también crea una crisis demográfica y una crisis existencial en doble sentido pero datos de los franceses del voleo en Tem y de las zonas colindantes con el río Muri del sur si es que en el 1918 al 22 desaparece un tercio de la población o emigra o por hambruna porque con el recogimiento de armas la gente no se puede no puede los animales del bosque se empiezan a comer todos los huertos porque si ya no puedes tener armas para esto entonces lo que si hay es el sentido pero demográficamente nadie lo lo ha contado pero el discurso colonial si es esto aunque pero entonces el en relación con los ya hunde es curioso porque hay mucho material del archivo que hay hay pueblos que los españoles invitan a sentarse también de lejos desde los de Wondo en el centro del Camerún en el Sanaga para que se asienten en el en Río Muni como invitados o lo incluso porque aquí te damos un buen sitio en el río y conexión con este comerciante entonces también se asientan o porque tienen que huir por sus diferencias con el régimen francés entonces hay una cierta movilidad pero creo que los de los que vinieron con las tropas tienen ellos eran el core de los colaboradores con los alemanes que eran Bulu y Wondo rodeados rodeando Atanaga Charles Atanaga que era como el jefe que era el número dos del como es el general alemán este que él había estudiado en Berlín y luego después de llegar a Fernando Pue Atanaga también se quedó en España un año como los alemanes en Casa del Rey que era entonces había una identidad como uniformada gente de militares ya completamente más o menos incorporados independientes de estas relaciones y no se veían como los otros que venían de otros sitios entonces quizás por eso esta distinción y lo que es curioso es que tampoco algunos solicitan la nacionalidad española que la otorgan así pero muchos no porque la nacionalidad española lo que te hace es estar sujeto a la prestación entonces la mayoría de las personas tampoco se quieren sacar la nacionalidad porque luego eres sujeto tributario los inmigrantes eran sujetos de diferentes formas eran sujetos de la vacancia así se les empieza a definir como en las nacionalidades como criminales como no controlados pero entonces en este espacio tienes más autonomía y capacidad de evadir lo que es el control del estado por impuestos y tributo entonces hay hay una cierta beneficios también de no ser sujeto español especialmente de este tipo donde la única la única característica de ser sujeto español es prestar prestación impuestos no acceso a nada de representantes pero también los inmigrantes también tienen sus jefes etcétera en las ciudades para defender sus intereses entonces si hay como el poder ser diferente sin estar incorporado al estado colonial y de y esta continuidad a ver no me creo lo que quería decir es también tener esta continuidad también no quiero acabar el censo en el 78 porque también un censo interesante del 83 y hasta hoy en día el del año pasado que figura no sé por lo menos un tercio oficialmente inmigrantes de Camerún mayormente pero también chinos entonces esta idea de la presencia de mano de obra importada hoy en día en Guinea que es de diferentes sitios y en trabajo industrial desde China o de Marruecos o de Egipto pues esta esta conexión entre el presente y la historia también y lo que es curioso de Nigeria es que los ingleses prohíben la inmigración no puedes emigrar es como Alemania del Este que si te saltabas una valla pues estabas sujeto a quizás no a un disparo pero a multas y había una prohibición de la inmigración que porque intentaban canalizar el trabajo la mano de obra que había a sus propias empresas y proyectos pero también había trabajo forzado en Nigeria entonces la gente al principio va como Fernando Po como alternativa a estos trabajos forzados en Nigeria a principios del siglo XX y los ingleses lo reclaman y también los jefes de los EFIC que donde están mis boys que se van todos entonces una cierta ambigüedad también de la presencia de Bioko en las contradicciones de las sociedades de Nigeria pero en los años 30 también lo que tienen es una incapacidad de vigilancia tienen un la policía fronteriza en el Cross River hay recortes con la crisis hay como se dice recortes de presupuesto y solo se arman con un cayuco también entonces un cayuco de policías contra 20 cayucos de contrabandistas armados pues no no había era frontera lo mismo es en Nigeria con la frontera de Tajo Mey y Camerún en el norte entonces esta porosidad porosidad sistemática de las fronteras coloniales como hoy en día también porosidad sistemática si alguien se quiere ir va el problema que has tocado tú de la de la ausencia de identificación clara étnica y personal en los censos es fundamental por ejemplo para interpretar este diagrama aquí la milagrosa recuperación demográfica bubi a partir de 1940 lo que oculta es que a partir de ese momento se categoriza como bubi o categorizan como bubis a los hijos de mujer bubi pero de padre crumán de padre nigeriano de padre de diferentes lugares hay que tener en cuenta que la desproporción por sexos en la población en Bioco a partir que empieza la migración es brutal pero todas las mujeres prácticamente el 100% de las mujeres son bubis mientras que la mayor parte de los liberantes son varones que llegan sin mujer entonces esta estadística implica eso un cambio o una no sé hasta qué punto correspondería a una autoclasificación como bubis de los hijos de mujer bubi hasta qué punto corresponde a una heteroclasificación por parte de los que hacen el censo como bubis pero si no es inexplicable en los años 40 que llega aquí dice 5.000 pero si 5.000 8.000 dan todas las fuentes todos hablaban de la extinción de la raza bubi y milagrosamente a partir de 1940 pega un tirón hacia arriba que llega a 30.000 o sea esa recuperación lo que esconde es una ausencia clara de identificación étnica ah perdón sí Tarlasia muchas gracias Enrique por tantas aportaciones está claro que hay una economía informal de los papeles y también una informalidad del registro que afecta a una documentación muy importante que son por ejemplo los vales los vales de pago de las fincas de las empresas entonces en las cajas famosas no se encuentran muchos registros de vales entonces nos cuesta mucho interpretar la naturaleza de esa economía crediticia y que afecta los cálculos microeconómicos de los balances de las fincas un poco como habéis enfocado este problema los investigadores que trabajáis con esto quería aportar antes que quizás también contribuyan otros que el sistema de vales es muy interesante porque los en los años 30 cuando llegan muchos comerciantes de lagos van a venderles cosas a los braceros y a los colonos o también vender cosas de vuelta cosas de contrabando que solo se podían conseguir en Bioco fácilmente pero lo que hacen es evacuar la peseta de plata que tenía más valor que su valor fijo en Nigeria que se reutilizaba para diferentes cosas entonces en el 36 desaparece la peseta de plata y no hay dinero físico en Bioco y ahí es cuando empiezan todos a pagarse en vales y en formas crediticias o se acelera por lo menos este proceso que es un proceso interesante también del efecto de una circulación no muy controlada y ahí está cuando empieza un poco el miedo al inmigrante o a causa de una destabilización económica antes era o quien venga es una bendición todo bienvenido y luego pero cuando cambian cuando desaparece la peseta es como cambia esto y luego pero si alguien tiene Alba A mí me interesa muchísimo la relación entre Bioco y Nigeria a través del tráfico con cayucos y quería saber si como sé que has hecho trabajo de campo también en Bioco si has podido registrar cuando deja yo creo que los cayucos la circulación de cayucos ha disminuido muchísimo desde 2000 fue 2009 y 2011 que hubo no 2008 y 2011 hubo los dos intentos de asalto a los bancos en Bata y al palacio presidencial y creo que ha disminuido muchísimo como mínimo es lo que yo he visto en mi trabajo de campo ha disminuido muchísimo el tráfico de cayucos pero creo que hasta entonces los cayucos seguían circulando desde el puerto de Bioco a Nigeria quería saber si habías encontrado información sobre esto y si habías encontrado información sobre la época de Macías y una vez los braceros una vez vuelven los braceros a Nigeria sigue habiendo contrabando y circulación de cayucos entre Bioco y Nigeria Macías prohíbe los cayucos y los confiscan en el 74 o 5 y los nigerianos que llegaban hasta entonces era por la guerra de Biafra que también en cayucos era una forma también de auto rescatarse y no poder ir a otro sitio pero en algún punto creo que también los vuelven cuando se van a mayores nigerianos en el 76 por orden del gobierno nigeriano para más o menos rescatar a los que quedan porque el régimen de Macías también se vuelve represivo no solo a los propios opositores sino también a los trabajadores inmigrantes que tenían otra posición pero creo que los cayucos no arrancan tanto porque para movilizar un cayuco necesitas no sé diez remeros toda una logística y creo que cuando se corta o cuando hay una discontinuidad se innovan otros métodos para hacer las mismas circulaciones quizás no sé lanchas pero también fronteras terrestres entonces quizás si no para la circulación de comerciantes o de mercancías se desplazan por otros medios pero creo que cayucos la paranoia del nuevo barco este en Malabo es por eso no hay cayucos desde que hay una fragata pero no sé en los años 2000 si había algunos porque el comercio se hacía mediante barcos vapores que van regularmente también por la región Marcelino si muchas gracias yo quería hacer cuatro preguntas pero me voy a quedar en dos porque se pueden reflejar en la respuesta el resto la primera tiene que ver a tenor del epígrafe Fernando Pó y el Golfo de Guinea migraciones y redes comerciales que no está acotado en el tiempo y geográficamente sí es una isla pero hay un entorno más amplio y agradezco que tengas este enfoque de ver o situar más allá de lo que es el entorno insular la insularidad la pregunta tiene que ver con de presidio colonial a colonia abierta archivos no fiables generan censos no fiables referidos a individuos de obra colectiva de alguna forma así como lo he recogido la pregunta es si se plantea una tipología de nativos nacionales o extranjeros se sabe claramente que el bubi es distinto de fernandino en cuanto a población al margen de si es la manera de obra el individuo bubi es diferente al individuo fernandino no se refieren a la misma persona pero la pregunta es el fernandino y el crío son dos tipologías dos individuos diferentes esta es una pregunta concreta y la otra es el concepto o la tipología bataman no se si la has podido recoger está reflejada porque ha sido utilizada después de esta etapa de una manera muy concreta y ha generado también controversia la otra pregunta y con esto termino las dos primeras es hablando de memorias o perfiles hay dos nombres que están asociados maximiliano cipriano jones lo digo porque hay a aparecer incluso maximiliano jones house o algo así para orientarse como hay las fotos de diferentes de santa isabel es la casa que la pregunta es una persona que llegó a destacar de tal manera para aparecer por sí mismo en un planteamiento como este me gustaría un brevísimo perfil y a propósito de maximiliano el perfil sobre el capitán Aymerich que tiene que ver con el Atananga nada más esos dos perfiles y la distinción Batamán Crío Fernandino nada más si creo que la puedo responder quizás combinado porque la la distinción entre Crío y Fernandino lo que me interesaba subrayar es que la generación Fernandino como categoría económica terrateniente africano con braceros o no la mayoría con varios pero pocos en contraste con los campesinos bubis entonces quizás la división es económica pero y creo que la 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 historia de los de los fernandinos es esta categoría abierta económica que también de diferentes sitios pero no sé es más es también autodidificación o no no sé tampoco no creo que Crío es una identidad muy fija que más o menos surge a principios del siglo XIX en Freetown por esclavos liberados luego educados en sistemas y religiones anglófonas etcétera y los fernandinos lo que quería subrayar es que viene gente de diferentes sitios que no eran esclavos eran trabajadores a contrato de Nigeria a diferentes sitios y hay una cierta flexibilidad de categorías y la y la quería combinar con la respuesta con Maximiliano ah sí con Maximiliano claro sí creo hay un poco un mito del hombre más rico de la isla que se asentó como como también un poco que el sistema colonial no sólo empoderaba a los blancos a partir de los 20 a todos menos Maximiliano bueno a ninguno menos a Maximiliano porque más o menos el resto de los finqueros campesinos se ven sistemáticamente discriminados no pueden contratar braceros no 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 les dan créditos entonces hay como una forma sistemática de discriminar a agrocapitalistas africanos pero creo que la riqueza de Jones viene más de 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 urbana y de comercio pero se y de San Carlos pero no sé alguien sabrá más pero la la idea porque hay una carta interesante de de su hijo Alfredo Jones que él disputa un poco esta esta imagen de movilidad social ultra como también American Dream no que él que creo que era que no no era una persona que empezó en pura modestidad él era carpintero y con viajes con mucha experiencia también en el Golfo de Guinea como comerciante de diferentes actividades pero no sé exactamente el bataman si lo que decía la fuente era bata boys pero boys como contratados pero también decían de origen bata porque creo que al final me me perdí y no vi esto para subrayar la presencia de gente de rumuni pero de bata como decía Okenme que si la autoridad colonial no tenía puestos o control más allá del destacamiento a dos kilómetros de bata pero si organizaba varias formas de reclutamiento libre y forzoso había siempre una una oscilación y variación de formas de reclutamiento pero creo que de 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 bata también se designan de origen bata hay una cierta porque la declaración de trabajo está en bata entonces todos los que venían de bata se decían bata bataman aunque también la subdivisión el archivo colonial no te cuenta no sabe tampoco pero por ejemplo si venían por ejemplo aquí los pantadores aquí el segundo parágrafo los individuos de la colonia no querían trabajar para esa gente para los finqueros porque da poco pago mala comida mucho palo entonces el gobernador ha hecho que los soldados obliguen a la gente del muni del benito y de bata con amenazas a venir a Fernando Po a contratarse como braceros y como son la gente que tiene armas no se atreven a contradecirles pero no hay esta distinción también de decir porque si dices que viene gente de bata o de benito o de muni son espacios estuarios pero si ves también las cartografías que se hacían era una composición también heterogénea de pueblos que hay mucho fan también en la costa pero tampoco se categoriza ya se dice solo el origen entonces también hay esta esta borrosidad en categorías susana yo tengo una pregunta más concreta que es si en este recogida de datos que tienes para el diagrama que quieres elaborar y tal los curas siempre han sido muy buenos amanuenses manteniendo registros y demás y te preguntaba si 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 o si no los registros parroquiales te pueden servir de nacimiento de funciones y también claro da mucha información sobre esa identidad lábil de la que tú hablabas no con los bautismos y los cambios de nombre y demás pero los registros parroquiales no no disponen no hay disponibilidad de ellos o no no interesan no entran o qué aparte de que tenían que enviar anualmente información a Roma todos los años la información la recogían a Roma mandaban la información global la recogían por cada misión lo que llaman parroquias o misión lo que pasa que claro vienen solo de los católicos y de los catecúmenos vienen el número de católicos bautismos bautismos de niños bautismos de adultos bodas funerales de todo vienen estadísticas completas pero es que además luego las publicaban en sus en sus boletines internos etcétera o sea las estadísticas de los curas se pueden hacer magníficamente bien pero no es de toda la población solo es de los claro pero que es una fuente claro que es una fuente claro que es una fuente sí sí que la tengo trabajada sí pero es una fuente que da esta idea de individuo como coherente con partida de nacimiento y con partida de defunción pero pero el tipo de economía que se construyó en Bioco no era era más contenía circulaciones presencias ausencias y gente que iba un par de años y se volvía entonces es más hacer unas fluctuaciones que no se pueden medir con partidas de nacimiento porque también y hay tantos no sé los metodistas esto sería complicado pero si hay estadísticas sería un componente pero si es interesante apuntar que solo en el año 45 es cuando se dice que hay más nacimientos que defunciones en Bioco pero no sé a quien pero para la población local que tenían todas las partidas para los inmigrantes había las defunciones en las fincas había 3% de los braceros que se morían cada año entonces también hay esta constante necesidad de regenerar la fuerza de trabajo porque 3% al año es mucha gente pero el papeleo de esta gente no se desaparecía con ello no se hacía partida de defunción sino el papel como lo cuenta Fernando el Africano en su libro que eso se vendía a otros para contratar a gente bajo ese nombre entonces no se registraban las defunciones tampoco y para contratar a gente que venía clandestinamente entonces hay toda una economía esta que no que me gustaría subrayar con la pregunta de Susana voy a hacer una cosa que no se me ha ocurrido que es sacar aunque sea una parte de la población voy a sacar tasas de natalidad y de mortalidad de la población católica que eso se puede hacer he sacado denuncialidad y otras pero esas no las he sacado y bueno las voy a sacar porque me parecen interesantes siempre teniendo en cuenta que esas son de la población católica pero como bien el número total de la población controlada de la población estable y controlada por los misioneros pero que no para ver una tendencia de tasas de natalidad y de mortalidad puede ser lo interesante Amancio pero bueno si tienes ahí debe ser por hábito no bueno al mismo la pregunta que hacía Enrique sobre la como desaparición ¿no? de los aegondos en Bioco y la la continuación de su presencia en Río Muni o sea quería hacer bueno como un comentario ¿no? que bueno si está constatada realmente esa esa desaparición o se han asimilado y a lo mejor al hilo de lo que decía Juan ¿no? a lo mejor se han asimilado ya como una población al tener hijos bubis y tal ¿no? y que no fuera tanto y bueno si no es el caso a lo mejor su desaparición o su o el descenso de su presencia a lo mejor puede deberse a que en Bioco eran más para funciones urbanas cuando en Río Muni muchos se asentaron en los poblados como además se asimilaron ¿no? pero también consta que otros regresaron cuando bueno yo creo que cuando terminó la cosa de los alemanes ¿no? porque un grupo estaban viviendo o sea crecieron con mi padre pero yo no los conocí porque ellos regresaron o sea si puede deberse a eso a que en Bioco en Santa Isabel eran más en cosas urbanas que cuando a lo mejor ya no había oferta de esa ocupación pues regresaran y en Río Muni se asentaron más o menos como tenemos parentes que somos el mismo grupo se asentaron como nosotros nos asentamos en la migración en la nueva carretera porque cuando te asentabas te daban dirección kilómetro 183 pueblo entonces también había hasta ese punto es cuando te había mucha potencial de relocalizarse y luego ya en kilómetro 43 te quedas porque tenemos que registrarte y pagar impuestos no me lo creo venga Marcelino si yo como había dicho antes me había reservado un posible semana y un tercero y un cuarto no 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 el cuarto no porque no sería justo bien la otra cuestión que quiero plantear y la tengo aquí es también concreta y es relacionar todo ese tema con la época de la rata negrera donde hay otro perfil que en su día creo que no es el lugar pero vamos lo dejo caer en su día podríamos buscar alguna información más sobre el personaje el negrero español más conocido de los tiempos esos Pedro Blanco donde hablando de las poblaciones teníamos la noción de puerto de embarque y puerto o lugar de origen en la época de la rata negrera pues puerto de embarque pues de de tal lugar salieron embarcaron hacia las Américas pero no es lo mismo esta población esclavizada en cuanto a puerto de salida puerto de embarque con puerto de origen esto viene en relación con lo que estamos comentando con lugares que ha citado como Opobo Cruz y Aunde entonces en el caso de Cruz pues existe el Cruz Man la pregunta es si en el caso de Opobo se distinguió o se pudo ver y demostrar que Opobo era un lugar y las personas podrían ser Opobo Man igual que el caso de Bataman esta es una pregunta concreta la otra es en cuanto a los cayucos yo he vivido en la zona del estuario del Muni en la zona de Corisco Manji y en la zona del litoral de Guinea Ecuatorial y el tema de los cayucos en la época de Macías vimos con tristeza una gran cantidad de cayucos enormes con población de origen nigeriano que eran yurubas en su mayoría se asentaron se establecieron en las zonas de la ribera los márgenes del Muni derecha a izquierda en Cocobit zona de Gabón y en Cogo Guinea Ecuatorial y en el caso de Bata pues en las zonas de las playas de Bome y Ecucu con Macías eran personas perseguidas se crearon ahí con gran dificultad con Obián algunos han llegado a ser población nacionalizada quiero saber cómo fue eso en el caso de la isla de Fernando Po si puede ser si es interesante el Batamán o Poboman porque hay una hay una heterogeneidad no solo la gente misma tenía diferentes nombres o diferentes papeles o diferentes nombres también conocidos por diferentes nombre nombre europeizado nombre no sé pero también en la designación hay una variedad el listado que hacen es vienen musulmanes vienen yorubas que las categorías no son diferentes sino es una contiene la otra y se entonces no mezclan sino se refieren a diferentes cosas no es sistemático porque Opovo es un sitio y en Opovo no hay mucha gente es era una no hay etnicidad de Opovo entonces es era más un un pueblo que en Opovo es donde se hacían los grandes cayucos que podían cruzar todo el golfo de Biafra eran casi los únicos que tenían esta técnica de los grandes cayucos pero aunque vinieran do povo no eran do povo porque do povo eran comerciantes y dueños de los cayucos ellos no no hacían pequeño comercio cosas así entonces hay esta inconsistencia también del lugar origen y la asignación que te dicen no encaja y creo que también es el caso de los yorubas porque yorubas cayuqueros quizás en los 70 pero sería un desarrollo muy interesante pero tardío porque yorubas no tienen cayucos los cayucos estos grandes que llegaban a Bioko porque en Nigeria sí están 90 millas necesitas un cayuco con vela un poco más complicado navegación con remeros que solo tenían los pueblos del cross river de Nigeria y del Niger Delta y yoruba no porque los cayucos que había en yoruba eran más para el lago de lagos de lagos son diferentes cayucos sin vela y un poco más pequeños pero para llegar a Kogo me imagino que también pero había un mercado de cayucos también podías alquilar comprar entonces se recomponen heterógenamente entonces no hay una continuidad de tradición tampoco porque es si compras un barco lo mismo que compras una lancha o un cayuco es una economía monetarizada ¿alguien más? Enrique una curiosidad los datos te referías antes que creo que en 1932 había como unos 15.000 trabajadores FAN y en los datos que encuentras estos datos ¿qué información incluyen? ¿incluyen dónde fueron reclutados? ¿incluyen los nombres de esta gente? Ok porque bueno es útil porque a veces por ejemplo nos sería el mismo problema que mencionaba antes a veces cuando trabajas con las fuentes orales te dan referencias pero no sabes muy bien tratarlas pero si cuando a veces se dicen eso es cuando tal y tal fue a Malabo pues supongo que esto sí es una fuente muy importante para ayudarnos con esta cronología por así decirlo de tal cosa si en el archivo está en el haga está todo el listado de cada individuo y jefe de tribu y jefe especialmente en los años 20-30 donde se recluta y identifica no mediante registros de identidad sino que eres tu jefe para por si te escapas sabemos dónde buscarte etcétera pero entonces también hay una disinformación que no hace fiable constatas tu nombre sin garantías especialmente si es un contrato más o menos abierto si tú apareces en la declaración de trabajo en vez que te vayan a reclutar al pueblo ahí sabes quién es el jefe y eso pasa en los años 20 pero en los años finales los 20-30 la constatación de reclutamiento es diferente es más fluida entonces aunque haya nombres porque lo pone en la partida de registro te pones el nombre de la madre de la padre de la tribu pero está todo no lo he sistematizado hay miraban en algunas cajas de repente te llega el año 30 agosto es una caja entera porque hay por ejemplo en Bata hay 5.000 contratos que se firman o que se se tramiten tramitan 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 el papeleo para 5.000 personas está todo ahí pero no lo he hecho muy sistemáticamente y el de la el de la isla también cuando llegan no no convalidan los registros en la isla solo se ven como bracero de entonces no hay registro ni partida de entrada solo tienen el contrato y con eso es como el pasaporte y con y no hay forma de centralizar esa información porque en la finca no les importa quién era el padre de quién era tú eres mi bracero y aquí lo pone entonces se quita también esa información falta como se dice si cese cese a ser necesaria para mantener disciplina porque la disciplina en la isla es más o menos una interacción no basada en localizarte tus orígenes sino en controlar tu movilidad en la isla lo único que tenemos saber es para quién trabajas y tienes un contrato o no entonces los paslos los diferentes permisos de movilidad también es el tipo de papeleo que te dan también en la isla que es diferente a la partida donde pone tu pueblo etc entonces todas estas diferentes capas de información para diferentes formas de intentar controlar tu movilidad y en la isla ya no pone esa información pero el censo del 32 está citado en Nostinaba Jaime Nostinaba que es como el agrónomo politodo más o menos una persona muy rígida y metodológicamente científica que se puede más o menos fiar también todas las estimaciones de Perpiñagrao en otras en otras publicaciones se 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 polemiza los números o tenemos mucha gente o no tenemos nadie así hablaban los gobernadores un poco más en entonces pero yo me orientaba en estas dos publicaciones de más o menos gente que que recoge datos y y tienes en esos datos por ejemplo me imagino parece ser que la mayoría regresaban al continente ¿no? pero hay en esos datos hay alguna información sobre aquellos que se quedaron en esa población que se quedó en la isla no he visto la documentación la verdad de los de forma ¿cómo se llama? en si la población estable procedente del continente en la isla no no hay el pueblo este ¿cómo se llama? Sacriba es pero ahí si hay conexiones donde si te quieres quedar o por ejemplo cuando la gente volvía para sentarse o quizás montarse una finca de cacao ibas a Sacriba que era un colegio también agrícola y se llevaba unas semillas y esto para cuando vuelvas poder empezar una finca y no volvías a tu pueblo porque el pueblo se había desplazado durante ese tiempo a otro sitio entonces también había una cierta reconfiguración del pueblo como entidad porque no sé no sé cómo se dispersaban o también se ajuntaban obligatoriamente tú kilómetro 143 entonces ¿qué quieres hablar? explicar el origen de Sacriba ¿verdad? yo no soy como tú el origen de Sacriba yo creo que es el siguiente eso no tiene que ver con los braceros eso es cuando o sea los claretieros a finales del XIX traen bueno en sus historias dicen que vivan voluntariamente cristianos fan de la zona del Muni y forman en Banapa un poblado cristiano en Banapa hay dos poblados cristianos uno bubi perdón uno bubi y otro fan con la crisis de los poblados cristianos que hablé el otro día pues hacia el año 12 o no me acuerdo muy bien al principio de Barrera este se deshace y Barrera los lleva a Sacriba y ahí se funda los claretieros llamaban el poblado del gobernador el poblado de los polígamos bueno menudo líos pero es un poblado de gente que ya está sentada en la isla y que no viene no vino como bracero sino sino como pobladores cristianos ese es el origen ese es el origen de Sacriba pero funciona también como nodo clave para los la gente que vuelve después de un nodo varios contratos de Bracero pasa por Sacriba para como se dice apoderarse o comprar cosas para la agricultura que también tenía esa especialización claro porque ellos son pequeños cultivadores todavía no van a serlo al volver no pero yo te haría una pregunta ya que tengo esto una pregunta muy genérica y difícil es un poco respuesta pero ¿qué proporciones aproximadas y cómo evolucionan entre la gente que va forzada y la gente que va voluntaria porque por el tema de la ANSOA etcétera esa sería la pregunta ¿cómo me podría dar una respuesta así muy genérica? Es una pregunta muy difícil porque las dinámicas son no simultáneas hay una cierta vacilación por ejemplo lo que decía del 26 que en el otoño del 26 Núñez del Prado transporta a 5.000 personas mayoritariamente fan del continente a la isla reclutados forzosamente en un mandato de conscripción y dos años después cuando acaban esos contratos pues no vamos a hacer lo mismo otra vez o nos esperamos para otra ronda entonces en el 28 empieza a hacer lo mismo la gente se vuelve y otra generación a dos años cuando se van cuando vuelven los otros braceros que han sido contratados forzosamente pues se improvisan diferentes mecanismos a reclutar a gente que es cuando se estandarticita esto de las 300 pesetas y la unsua en el 28 y luego en el 32 otra vez en el 29 también hay un trabajo forzado en la isla los bubis también para las fincas en el 28 29 que es cuando se van a gente entonces hay una cierta oscilación pero también hay un ritmo es como al final de cada contrato saben que la gente va a desaparecer después del contrato pues hay que hay que conseguirlos de otro lado los mismos no se van a quedar y hay que improvisar nuevos métodos porque lo mismo con los mismos no lo vamos a poder hacer se van a otro sitio o ya no se ya no se va a poder repetir entonces por eso hay esta dinámica del desplazamiento constante del reclutamiento una vez que se que hacen técnicas de reclutamiento en algún sitio por ejemplo el reclutamiento también empieza por Niefang en los años 20 y luego a principios de los 30 todos en Gabón casi entonces no se recluta a la misma gente y luego hay un movimiento así después de dos años cuando necesitan más trabajadores siempre vienen a otro sitio entonces hay una dinámica muy interesante que incorpora no solo internamente a Río Muni porque al principio la gente solo viene a la costa sino por todo el Golfo de Guinea también cada dos o cuatro años la gente viene a diferentes sitios porque no se queda como Bracero Bracero no es una carrera entonces hay esta dinámica muy interesante de técnicas porque también en Liberia también hay una oscilación similar que la gente a principios del siglo XX es también una recluta más libre y con el estado de Liberia y el tratado ahí también es una conscripción tipo lo que organizaron los militares en Río Muni pero también eso solo es una fase no son todos entonces hay como una oscilación constante de diferentes técnicas y de diferentes poblados y por eso el bioco es tan heterogéneo y constantemente reconfigurándose y su composición de la población Amancio querías hablar no te me ha parecido que levantar la mano bueno pues por primera vez y si que sirva de precedente vamos a terminar antes de tiempo un abrazo